En el Atanasio Girardot, del local era Nacional, y el Medellín, aquí, jugada de Yair Benítez, Iván Corredor, estuvo cerquita, una más para el rojo, de nuevo Yair y Cabrera, el boliviano es quien se la pierde, otra de los rojos, de Rafa Castillo, la figura del juego fue Blandón, el portero de los verdes. Aquí ya reaccionaron, el cobro de Aldo, el centro de Ibarbo, y Walter Moreno tratando de abrir la cuenta para el equipo de Luis Fernando Suérez, una más, de Bahiano, está del Medellín, de Roger Cañas, y responde, Blandón, opción de Nacional, y la Chalaca, habría sido un golazo de Palomino convocado a Selección Colombia, está de Aldo, a las manos de Bobadilla, una más del DIM, de Diego Cabrera, El juego estuvo parado, nueve minutos, terminó, cero, cero.